¡Cámbete ya! Chavecito, chavecito, que se vea bonito. Pala, 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 pala. ¡Y que venga! ¡Que se suelte! ¡Cámbete ya! ¡Vamos a los puestos con el nuevo! ¡Novena y siete! ¡Cámbete ya! ¡Novena y siete! ¡Y sonido! ¡Tolujo! ¡Que vea el Tolujo! ¡Ahora! ¡Que vea el Tolujo! ¡Ahora! ¡Que vea el Tolujo! ¡Ahora! ¡Bienvenido soy! ¡Vanía! ¡Borracho! Para Pilar Silla de Chicharón ¡Esta noche! ¡Los chicos vos serás! ¡Borracho! ¡Bebe Camino! ¡Chico! ¡Vanía de Corazón! ¡Ahora! ¡Yosquín Pastilles! ¡Y también dices de la zona! ¡Vanía a ser un peluche loco! ¡Que no bailan conmigo! ¡Carnalitos más delos! ¡Borracho! ¡Se sentimos de chico! ¡Chico! ¡Peando, bracho! ¡Manolino tomando! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Los chicos vos! ¡Ain! ¡Los chicos vosos! ¡Ain! ¡Solidario! ¡Angelito y Alexiálo! ¡Los hijos de Gauss! ¡Y las niñas de la calle! ¡Chocoguespes y Grichet! ¡Ahora se encuentran perros muches! ¡Ameríclarnos! La organización de los niños sin barrio Santa Dios del Huelva El que era Choc y Loba Borrito Diego Neto, comandante Calanca El día triste y borracho Desacido a los chavos El grupo baila con Pico Yaskin Martínez Y Caracas con Lugo Ahora Esa noche me ha dado una esquina Me ha dado una esquina Quisiera Fueron como bailaban los promesos Que vino la Argentina Borracho, borrachito Bueno, te lo veo en el cielo Son hijos con Lugo Borracho, borrachito Hoy estamos con cuantos de infierno Sonido, borrachito Por el que me haces rojo Hoy me haces infierno Allí no Borracho, borrachito Para logística del evento Todas las materas negras Borracho, alí no me haces Para niños de la noche Agelito 13 Ojos rojos Sin arriba Sin aipa Por los locos Pequenos solitarios Contizadas y gracios Centativos de sabores Memo Pugno Para ellos y yaskis La banda perro Trece ocho veintiuno Chavitos sonideros San Lorenzo, malas corta ¡No! Club se encuentro balones Medias y separables Tebracitos, pastelbol De noche locos Los chicos dulces El club baila conmigo La bella y el chiquier ¡No! 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 El chiquierro Y es que Martínez Se salimos de sal No sé Que tú ya no me quieres Chiqui y cante su Para siempre Vente a tus seguidores Chantranos japoneses Borrachos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!